¿Cómo andan compañeros? Oigan, hay un tema muy curioso que no sé, no sé si a ustedes les ha sucedido también. Yo creo que sí, pero hay muchas ventajas, hay muchas cosas buenas de haber empezado en el gimnasio, de desarrollar tu físico, de lo que tú quieras, pero hay una situación que, una situación mala que me provocó ir al gimnasio. No sé si a ustedes les ha pasado. Ustedes, ustedes cuando comenzaron a ir a entrenar, a hacerle caso, a la dieta, todo eso, ¿cuál era la meta que tenían? Porque yo me acuerdo, anécdota, cuando estaba en prepa, estaba entrenando para mejorar en básquet, ser más atlético y todo esto, yo me acuerdo que decía, mi meta es, así de ir al gimnasio, desarrollar un físico, pesar 90 kilos y traer abdomen marcado. Ah, era mi meta en aquel entonces. Ya la sobrepasé. La última vez, hace décadas todavía no nacían, pero la última vez que traía abdomen así marcado con venas, andaba en 98 kilos. La meta que yo me llegué a poner, la sobrepasé por 8 kilos y 8 kilos, pues sí, magros. No sé si se acuerdan, de hecho, les voy a poner fotos. Yo creo que les ha pasado. Incluso aquí se las voy a poner. Mira, ¿se acuerdan que antes uno pensaba que esto era un físico de no jodas? Qué impresionante físico el vato de Crepúsculo. Todo se ubica, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en prepa, salió este tipo y las mujeres estaban y lo veían. Me acuerdo que hasta decían, es que ese vato metió esteroide y lo ves y no, no metió nada. Este es un físico que se ve bien atlético, pero es natural. Me acuerdo también cuando salió la película de James Bond de Casino Royale. Yo me acuerdo, salió esta escena de Daniel Craig, de James Bond, salía así de la playa. Yo me acuerdo que dije, está mamadísimo este vato. Ay, yo quiero verme así, lo que tú quieras. Y luego sucede, es que es muy curioso, la meta que yo me puse la supero. Esos físicos que uno decía, está impresionante, ya no estés tan impresionante. Es una situación que yo creo que sí nos genera, y está mal, y quiero platicar de esto, este tipo de dismorfia corporal, este tipo de una imagen muy errónea de lo que tenemos. Especialmente nosotros que nos metemos ya en el mundo más del fitness, del culturismo, que la meta que yo tenía de verme bien la superé, pero de repente, cuando llego a esa meta y la supero, es que estoy flaco, es que falta tamaño, es que esto, es que lo otro. Compañeros, hay que ser bien honestos, que se vayan a la mierda las personas que están esperando algo que a ti ni siquiera te parece. Tú imagínate, a menos de que seas competidor, porque bueno, los competidores sí tienen que basar su imagen respecto a la categoría que buscan, respecto a algunos parámetros y formas de la competencia. Pero hay que ser bien honestos. Aquí realmente ninguno de ustedes, si es que alguno, que otro, pero la gran mayoría, el noventa y tantos por ciento, no va a competir, ni se va a parar jamás, ni le llama la atención al estilo de vida a algún culturista, ni sufrir, ni la dieta, ni los fármacos. No, la mayoría aquí va al gimnasio porque se quiere ver bien. Seas hombre, seas mujer, te identificas como delfín, no importa. La gente se quiere ver bien. Y de repente nos hemos dejado influenciar tanto por imbéciles en internet. Yo me acuerdo que veo las fotos, que ahorita ya lo superé, honestamente ese físico ya lo superé, todavía ando medio gordito y sí, pero yo veía ese físico y yo me sentía bien. Y de repente me dejé influenciar por gente estúpida. Es que tú necesitas más tamaño, idiota. Y yo creo que todos nos han dicho, necesitas más tamaño, que se vaya a la mierda ese tipo de gente. Compañeros, ustedes tienen que buscar verse bien acorde a lo que ustedes buscan, a su meta. Porque de verdad no tienen idea cómo se nos ha influenciado el que de repente ya no seamos lo suficientemente buenos. A cada rato me llegan morrillos diciendo que los ayuden en una asesoría. O sea, normalmente son los que llegan pidiéndome que hay que farmaco me meto, los mando a la mierda, por favor. Paréntesis. No se desgasten mandándome ese tipo de mensajes de mail. Ay, ayúdame a meterme en un ciclo. Los voy a ignorar. No se desgasten. Los voy a ignorar, hijo. Yo trabajo con gente seria, no con gente que quiere ver qué droga se mete. Cierro paréntesis. Tú imagínate que estás buscando tu meta, que buscas agradarte a ti, que te veas bien en el espejo, porque es la única opinión que importa la del espejo. Y de repente, porque tú subes una foto o lo que tú quieras, que te sientes que me veo bien. Subo una foto Instagram. No, te ves bien, te falta tamaño, que esto, lo otro, que se ve la mierda esa gente. Es una negatividad tan estúpida, que si no te ves como Chris Bumstead, que seamos honestos. A ver, aquí honestamente, ¿quién dice por decisión propia me quiero ver como Chris Bumstead? Prácticamente nadie. Yo no me quiero ver como Chris Bumstead. Se ve impresionante, por supuesto. Es un físico que se admira, que dices, wow, qué impresionante se ve este tipo. Pero a mí no me interesa verme así. Y a muchos de ustedes tampoco. Pero les han metido la idea de que si no te ves así, cuando seamos honestos, nadie aquí se va a ver como Chris Bumstead, porque adivina qué. Si tú tuvieses la capacidad de verte como él, estarías compitiendo en el Olimpio. No estarías viendo a este idiota en YouTube. No lo estarías haciendo. Nos han metido esta idea de que necesitamos captar cierta expectativa para valer algo en el gimnasio. Y por eso, pues muchos morritos de 17, 16 años se van a las fármacos. Y bueno, ahí es otra cosilla. Gente estúpida. La generación TikTok, que Dios santo. Yo me acuerdo antes decían, las futuras generaciones son el futuro de la humanidad. Pues qué jodido está la humanidad. Me desvío. Pero imagínate, y a todos estoy casi seguro que a todos nos ha pasado, que de repente decíamos, este es un físico que se ve muy bien. Yo me quiero ver así. Logras ese físico. Pero como estás ahora con esta dismorfia, esta idea tan errónea de lo que debería ser, porque terceros te lo están diciendo, porque hay que ser bien honestos, a menos de que compitas, porque es una competencia, es un deporte, por reglamento es un deporte, que te estén diciendo cinco tipos ahí de jueceo. Sabes que te falta tamaño, te falta más pierna, te falta más hombro, te falta más bíceps. Ahí sí. Pero tú realmente quieres eso o simplemente estás buscando el estándar que se te ha estado metiendo así sin vaselina por gente idiota, por terceros que se burlan de ti. Es tan inepta esta idea, es tan poco seso, tan poco IQ, de que si les pongo una analogía. ¿A ti qué te gustan? ¿Morenas, pelirrojas o rubias? O mujeres, morenos, pelirrojos, rubios, lo que tú quieras. Y tú me dices, ¿sabes qué? A mí me gustan morenas. Ah, no. Salen tres tipos por ahí a decirte, no, tú estás idiota, a ti también te gustan rubias. De repente, volteas a ver a tu pareja que es morena, a ella no te gusta porque tiene que ser rubia. Es lo mismo. Tú imagínate lo mal que andamos ya. Es estúpido. Busca el físico que tú buscas, que a ti te agrada. Y este es un problema que no se toca mucho respecto a empezar en el gimnasio, porque sí, lo repito. Ir al gimnasio te da muchísimos beneficios, ni se diga respecto a la salud. Claro, hay unos que se van un poquito más a los extremos y, bueno, de salud ya no tiene nada. Pero te va a dar más longevidad, te va a ayudar a tu salud, te va a dar autoestima porque te empiezas a ver bien, te va a dar fuerza, lo que tú quieras. Pero está esta parte negativa del gimnasio, que de repente ya no eres lo suficientemente bueno. Que de repente lo que te gustaba, lo que decías, esto es lo que yo quiero, ya no te parece. ¿Por qué? ¿Por qué? Realmente, yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué de repente de que decíamos esto, esto es lo que yo quiero, lo logras? Y de repente dices, no, es que esto ya no vale. Yo quiero preguntarles porque estoy seguro que la mayoría no veíamos físicos de antes y ni siquiera el de Arnold, porque Arnold siempre ha sido así, los que crecimos con las películas de acción de Arnold y demás. Sí, Arnold siempre era el enorme, pero no era Mr. Olympia en sus películas. Nada más estaba ya mamado, pero en sus películas. Yo me acuerdo, yo veía a Van Damme, a Rocky cuando salió este, a Ivan Drago, ¿cómo se llama este actor, Dolph Lundgren? Yo lo veía y decía, su perra madre, yo quiero verme como él. Si ahorita yo lo viese bajo las expectativas que se han creado de ir al gimnasio, yo te diría, es que es un flaco. No es un flaco, se ve impresionante. Esta es una problemática muy seria que causa el gimnasio y que debemos empezar a controlar. No se dejen influenciar por las expectativas de terceros, que se vayan a la mierda. Si tú quieres ser un flaco marcado, adelante. Si tú ves el físico de Cristiano Ronaldo y dices, mierda, yo quiero ser él, yo quiero verme así, hazlo, hazlo, así de simple. Porque muchos me preguntan, oye, ¿cómo me debería de ver? Fíjense, fíjate lo que hay detrás de esta pregunta, porque me lo hacen. Si están a veces en mis livestreams, ustedes han visto, oye, ¿cómo me debería ver? Oye, ¿cuánto debería pesar? ¿Cuánto debería de subir en volumen? El físico que a ti te gusta. Y seamos honestos, imagínate que hay un apocalipsis zombie, se acaba la humanidad. Se acaba la humanidad o terminas en una isla desierta, lo que tú quieras. ¿Qué tipo de físico querrías tener? Si terminas, no hay humanidad, no la película como la de Soy Leyenda, que nada más eres el único en el planeta o una situación de estas extremas. ¿Y seguirías buscando tener el físico que según tú te...? No, realmente no. Probablemente seguirías yendo al gimnasio, las peces que tengas, más o menos comerías de cierta forma. Pero no estarías preocupado por la opinión de terceros. ¿En qué momento dejamos que terceros influyeran en lo que a nosotros nos gusta? Ve al gimnasio, practica el deporte que a ti te gusta, porque a ti te gusta, no por cumplir las expectativas de terceros, porque es una estupidez. Y cómo se nota en esto del ámbito fitness, son unas sectas, cabrón. Todos contra todos, si tú no tienes tal físico, tienes que... A la mierda eso, a la mierda eso, a la mierda con esa gente que no te aporta nada, que valen pa' pura madre. Tú busca el físico que a ti te gusta, el físico que siempre has querido. Y no porque, ay, tú ves a alguien y, oh, yo quiero ser el... No, tú debes de querer ser tú al 100%. Para gustos los colores. Si tú quieres verte ser Mister Olimpia, sélo. Busca serlo. Si tú quieres ser el flaco marcado y con eso eres feliz, sé el flaco marcado. Pero hay gente que no entiende que hay puro imbécil en redes sociales que nada más está chillando desde el celular que le paga su mamá. Porque esos son. Esos son. Hay que ser honestos. La gente que más te critica es la que menos tiene. Hay que ser honestos. Busca el físico que a ti te gusta. Dale una miradita hacia el pasado y te vas a dar cuenta de, hmm, probablemente ya tengas el físico que hubiese impresionado al tú de hace unos años. ¿Te has puesto a pensar eso? Si tu físico actual lo vieses tú de hace algunos años, ¿qué te diría? Yo te apuesto que en la mayoría de los casos diría, wow, qué impresionante me veo. Pero dejamos que opiniones estúpidas nos afecten en eso. Es para pensar esta situación, ¿no? Es para analizarlo.